Muchas gracias señora Presidenta. Le pido que respete también los turnos porque no ha dejado de explicar el voto a mi compañero, el portavoz Héctor, y creo que nos está comportando usted igual en esta sesión de pleno respecto al grupo municipal socialista, respecto al grupo de Partido Popular. Así que, por favor, le pido más responsabilidad en su papel de presidenta. La moción que hoy presentamos el grupo municipal socialista viene por la necesidad de aprobar y apoyar la decisión que se tomó en las Cortes el pasado 4 de octubre, con el voto a favor del PSOE Compromís y Partido Popular, en la que se aprobó o se aprueba el poder firmar el segundo pacto valenciano contra la violencia machista. Y es que, al hacerlo, como he comentado en muchas ocasiones, estamos hablando de democracia, porque este es uno de los grandes retos que tiene la democracia, cómo nos enfrentamos a la violencia del género. El pasado 18 de septiembre se cumplieron los cinco años de vigencia con el que vio el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, suscrito en 2017 por ese amplio conjunto de instituciones, partidos políticos y sociedad civil de la comunidad. La necesidad del pacto contra la violencia de género estaba justificada y, lamentablemente, sigue estando por la desigualdad estructural, la discriminación y la opresión basada en el género, que siguen permitiendo al patriarcado continuar desarrollando los mecanismos sociales que colocan a las mujeres bajo el dominio de los hombres y de lo masculino, incluso hasta sus peores y más crueles consecuencias. Hasta el asesinato de mujeres por el hecho de serlo, el feminicidio. El primer pacto contaba con un total de 298 medidas concretas en una estructura de cinco ejes y 21 objetivos, medidas que están en ejecución permanente y otras que están en proceso, pero llegando a más del 94% de su ejecución y que hoy siguen estando. Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Elche, este Ayuntamiento, rubricó el primer pacto contra la violencia de género y machista de la comunidad valenciana y ha estado presente en todas y cada una de las firmas anuales que se han desarrollado de este pacto. Que durante cinco años se ha trabajado desde Casa de la Dona, amparados en este pacto y en el pacto nacional. Que muchas de las medidas que se recogen se han puesto en marcha desde la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento y a lo que esperamos, como mínimo, es que se siga o siga esta senda, amparándose en este segundo pacto y desarrollando cuantas medidas sean necesarias para erradicar la violencia de género y machista. Porque no podemos olvidar que detrás de cada caso de violencia hay una mujer que ha intentado ejercer los derechos de la sociedad democrática, le reconoce y que su agresor se lo impide con violencia. Estamos en tiempos de no cuestionamientos, de dudas, de no dudas, pero sobre todo no es tiempo de discursos que niegan la realidad de la violencia de género, una realidad y una posición que debilita la situación frágil de las víctimas y sobre todo está dando amparo a los maltratadores. La violencia de género es un problema prioritario al que debemos dar respuesta inmediata y eficaz y una respuesta desde la política, pero también desde la sociedad. Una respuesta desde la opinión pública, pero también desde la opinión publicada. En los últimos años hemos avanzado aprobando leyes, hemos conseguido cambiar las cosas y las conductas. Basta con recordar con lo que antes se consideraba como un correctivo marital, hoy lo llamamos, como debe de ser, violencia de género. Pero todavía queda mucho por hacer. Son los Centros Mujer 24 horas, la primera red pública de acogimiento especializado, la puesta en marcha de la estrategia contra la violencia sexual, los Infodona, la renta valenciana por vía de urgencia y muchos más, etcétera, los que este primer pacto valenciano han amparado. Y después de más de cinco años de trabajo es el momento de rubricar y aprobar el segundo pacto contra la violencia de género y machista, porque es necesario seguir avanzando. Y de no hacerlo, he de reconocer que sería una involución imperdonable y una auténtica irresponsabilidad política. Sería indigno que quien ostentamos la responsabilidad pública no fijáramos los cimientos necesarios para conseguir una sociedad igualitaria o no ofreciese las soluciones concretas para mejorar el día a día de quien sufre algún tipo de violencia machista. Sería indigno, porque las mujeres no tienen por qué sufrir las diferencias entre los partidos. El conflicto, este conflicto que causa desigualdad, que causa dolor y que causa la muerte. Este conflicto merece la unidad de las fuerzas políticas democráticas. Merece la unidad de quien quiere defender los derechos humanos y el derecho más elemental de todos, el derecho a la vida. Efectivamente, gracias señora Díez por el apoyo. Un apoyo que espero que sea por unanimidad, porque lo único que estamos planteando en este salón de plenos es algo muy sencillo y es apoyar un marco básico. Porque entendemos que nos debemos de poner de acuerdo en lo que es la lucha contra la violencia de género. Y es necesario ese acuerdo porque cuando llegamos a acuerdos hemos conseguido siempre avanzar. Cuando llegamos al gran acuerdo político de la ley integral hemos avanzado. Y cuando hemos firmado el pacto de Estado hemos avanzado. Y cuando hemos firmado el pacto valenciano contra la violencia de género en el 2017 hemos avanzado. ¿Es infalible? No. Mejorable. Pero hemos hecho una senda. Porque cuando una sociedad y la inmensa mayoría de los partidos políticos caminan en la misma senda mejoramos la vida de las mujeres. Y eso es lo que pretendemos. La lucha por la igualdad y contra la violencia de género, y aquí también me quiero parar a dar las gracias, tiene madrinas, sí. Todas aquellas organizaciones de mujeres que luchan cada día y trabajan por erradicar esta violencia estructural de nuestra sociedad. Son ellas las que históricamente han luchado y han tirado de los partidos políticos. Hoy este tema es crucial y de acuerdo y de pacto. Por lo tanto, nosotros hoy queremos avanzar con la presentación de esta moción para que se firme el segundo pacto contra la violencia de género. Sí que tengo algunas dudas. ¿Cómo van a poder articular ustedes del Partido Popular, dentro del mismo gobierno, a quienes habláis de violencia de género, como hoy, y quienes hablan de violencia doméstica? Esto se debe de resolver en ese marco de esquizofrenia. Sobre todo, resuélvanlo pronto. Pero sobre todo, dejen a las mujeres en paz porque sí las estamos protegiendo y sí las estamos cuidando. Y sobre todo, esta es una sociedad que sí o sí, al margen de algún partido político, un día acabará con el drama de la violencia de género. Hoy se va a velar aquí, se va a ver, y ustedes, compañeros y compañeras del Partido Popular, deben decirnos dónde se van a situar en mantener su alianza con la extrema derecha, con quien nega a la mayor o con quien se coloca junto con los verdugos o se coloca junto a las víctimas. Y esto lo digo por cómo se procedió al voto en las Cortes Valencianas. No lo digo por otra cosa. Ustedes se van a mantener junto con los verdugos o se colocarán junto a las víctimas. Sí, me remito a las palabras anteriores. En sus manos está hoy cuál va a ser el voto. ¿Dónde se van a posicionar? Ya se lo he preguntado. ¿No han querido intervenir? ¿Ustedes también guardan silencio? ¿Cómo pueden comprobar en lo que corresponde? E importante. Bueno, de acuerdo, muy bien. Lo que tenemos claro en el día de hoy es que con la presentación de esta moción y que salga adelante es que instamos a que las administraciones públicas, y tenemos la oportunidad de así visibilizarlo, tenemos la obligación de enviar ese mensaje uniquívoco de confrontación con los agresores y la violencia que ejercen. Consideramos inaceptable que tras 35 años desde la puesta en marcha se haya desarticulado, por ejemplo, el Instituto Valenciano de la Mujer, recurso necesario para seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género y machista. Y el mensaje que hoy lanzamos es que queremos seguir amparados bajo ese segundo pacto contra la violencia de género y machista que ha puesto cerca de 298 medidas en ejecución para proteger, para defender a las mujeres y para acabar con esta lacra que es la violencia de género y machista. Muchas gracias. Gracias.